Ana Lí Juárez Hernández ¿El área que maneja? Me encuentro trabajando en el área del DIF municipal, soy la psicóloga de aquí de Chicontepec Coméntenos psicóloga sobre el trabajo que ustedes están realizando en el sistema DIF Ok, bueno, iniciamos un curso de verano en cuestión al trabajo de emociones lo estamos trabajando mediante el arte ya que hay muchos niños, adolescentes que les cuesta trabajo expresar sus emociones y mediante el arte, lo que viene siendo la pintura el canto, el baile, el dibujo, la escultura podemos expresar cada una de nuestras emociones ¿Qué tan importante es para un niño poder expresar sus emociones? Es muy importante ya que repercute mucho en su desarrollo personal en la etapa de la adolescencia como en la adultez es muy importante que lo empecemos a manejar a temprana edad ¿Por qué? Porque hay personas y hay niños que van repitiendo patrones ya que los niños están creciendo a base de la imitación Recordemos que el sistema DIF es un punto importante en la ciudadanía de cualquier municipio y ese tipo de trabajos en la juventud puede llevar a erradicar la violencia y los puntos claves de seguridad de cualquier ciudadanía Así es Pues viéndolo, bueno, desde que comencé a trabajar aquí en el Instituto Municipal del DIF me he topado con ciertas problemáticas en cuestión en niños de 6 a 12 años adolescentes de los 12 a los 17, 18 años ya que por falta de comunicación en la familia en el núcleo familiar y por patrones repetitivos como lo mencionaron en cuestión a violencia hay un índice elevado en cuestión a violencia aquí en el municipio y se tiene que trabajar ¿Cómo puedo hacerle yo si quiero registrar a un sobrino, hijo o nieto si es que lo tendría en un punto, en el sistema DIF para poder ser apoyado? Ok, en esta cuestión pueden entrar al área en el área de psicología ahí estamos atendiendo al día atendemos mediante citas pero igual, si llega una persona que requiere una atención urgente de manera urgente y hay un espacio lo podemos hacer y estamos atendiendo en general sin distinción alguna ¿De qué hora a qué hora están dando sus servicios? Nos encontramos trabajando a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde los días lunes estamos laborando de las 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Aquí en el sistema DIF de Chicotepa? Aquí en el sistema DIF municipal de Chicotepa Muchas gracias Gracias